¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, este es un video muy especial porque muchos de ustedes siempre me preguntan Amy, ¿dónde compras tus LPS? Y en este video lo explicaré todo Compré mis LPS de muchos lugares pero chicos, encontré esta página que tiene LPS súper baratos o sea, tiene precios increíbles súper buenos precios y los LPS son hermosos La página se llama The Littlest Pet Shop Shop y como pueden ver, esta es su página de Instagram y si entran al link, ahí pueden ver la página oficial para comprar los LPS ahí tiene muchos LPS súper baratos y muy completo y ella sube nuevos LPS cada viernes así que pueden pasarse a su Instagram y a su página y checar los LPS y los precios y cada viernes sube nuevos LPS o sea, esta chica no sé de dónde consigue tantos LPS y los pone muy baratos o sea, si ustedes van los viernes a comprar a la hora que ella los publica súper rápido porque la gente se los acaba súper rápido pueden encontrar joyitas LPS los Main Five los pueden encontrar súper baratos de verdad, esta chica es increíble se los súper recomiendo y bueno, les hago esta mención porque ella nos envió esto bueno, la chica me envió algunos LPS para que les hiciera unos reviews y se los estaré mostrando o sea, ¿qué? abrir la cajeta y bueno, ok, ya la abrí no quiero explicar no quiero explicar que la cajeta traía estos dulces aquí pero mis hermanos se los comieron antes de que yo pudiera verlos pero ya saben traían unos dulces y vamos a ver qué LPS nos sale primero ok, voy a hacer un blind reaction para que vean siempre que yo tengo una tortuguita sí porque yo tengo un momento, se los voy a mostrar porque yo tengo este juego que es como un tipo de Poe que era sobre esta tortuguita que tenías que pasar por la ciudad y era súper divertido solo que el juego se me dañó y tiene la pantalla negra ahora pero me gustaba mucho porque traía esta tortuguita y siempre quise tener la representación de esta tortuga y es hermosa es perfecta y la verdad es que todos los LPS están súper baratos todos son de 2, 3 y 1 dólar hay LPS hasta de 1 dólar pero vamos a seguir viendo los LPS y veamos que nos sale ahora oh una una Destiny Cat es hermosa como pueden ver este LPS está un poquito partido pero yo lo pedí porque no tenía este LPS aunque estuviera un poquito dañado por la orejita pero este LPS siempre lo quise tener porque quiero coleccionar a todos los Destiny Cats como ustedes ven son creo que 15 en total así que no importa que esté así es perfecta solo mírenla es preciosa me encanta vamos a ver ahora que nos sale oh bueno aquí pueden ver su tarjeta que está súper bonita ya saben les dije se llama The Little Pet Shop Shop Stop y tiene su propia página y ya saben pueden ir a su Instagram y checarlo y denle like a su foto si quieren y comenten que vinieron de mi parte para que ella lo sepa vamos a poner esto aquí ok siguiente LPS oh 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 hermosa chicos siempre he querido tener uno de estos pueden ver este LPS está en súper súper buen estado y la pintura se ve increíble no sé si se alcanza a ver en la cámara pero lo verde se ve así como platinado me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta ok siguiente LPS oh 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 chicos los que me siguen de Instagram sabrán que este es uno de mis dream pets de mi wish list y está hermoso mucha gente no lo quiere porque tiene la boquita abierta pero ay a mí me encanta me encanta me encanta me encanta tiene la nariz un poquito tachadita pero está hermoso me encanta al fin lo tengo ya tengo uno de los LPS que tenía en mi wish list es perfecto me encanta siguiente LPS oh ay esta era la conejita que yo quería esta es una angora bunny y como pueden ver está súper hermosa este era uno de los LPS que yo quería también creo que estaba en mi wish list ah estaba en mi wish list y es bellísima o sea me encanta me encanta esta tipa la amo y el último LPS oh es hermoso me encanta miren esos colores oh a mí me encantan o sea yo no sé por qué los LPS entonces toda la gente elige los gatos y los perros a mí me encanta este molde es tan hermoso no me acuerdo cómo se llamaba este animal pero me encanta este yo solo tenía un solo LPS que era blanco con rosado y ahora tengo dos me encanta me encanta y como pueden ver aquí están todos los LPS que me vinieron en el paquete muy bonitos muy bien cuidados y se ve que la chica los limpia antes de enviarlos si tengo que aclararles que la chica a Latinoamérica creo que aún no hace los envíos a Latinoamérica creo que es envíos a México pero se tardan pero pueden comprarlos si usan un casillero en Miami pero se le perece si se pueden llegar súper rápido si tienen un casillero en Miami es que los PH box tipo mailbox de esas cosas que hacen que los paquetes lleguen primero a Miami y después a ti es una página de Estados Unidos pero igual pueden hacer pedidos otro tip que yo haría si quieren comprar LPS de internet y que sea seguro y rápido que los compren de un PO box o un casillero de Miami eso hacen que les llegue los LPS súper rápido y súper seguros eso es como una empresa aparte que tú tienes que ir ahí abrirte un casillero y ellos te pueden ayudar mucho a comprar en internet yo siempre uso uno aquí en Panamá uso mailbox esto no es patrocinado por mailbox pero para que sepan chicos creo que por ahí es más fácil porque pueden comprar todas las cosas de internet y no tener limitaciones por vivir en Latinoamérica así que se los súper recomiendo de verdad chicos chequense la página de la chica es súper súper completo cada viernes ella sube nuevos LPS así que si quieren ver los nuevos LPS de esta semana váyanse a su Instagram síganla y si quieren comenten en los comentarios de sus fotos que vienen de mi parte yo no sé pero y si quieren comprar compren de verdad está muy buena la página las recomiendo y no o sea la recomiendo y no va a ser la primera vez que vaya a comprar de ella voy a comprar próximamente otra vez de ella porque están súper baratos o sea yo siempre he comprado mis LPS de Ebay pero ellos están súper caros chicos estos mejor creo que estos honestamente estos mejor pero bueno ya también les traeré otros tutoriales de cómo yo compro los LPS de internet y creo que esta va a ser la primera parte de una serie de cómo comprar LPS de internet bueno chicos espero que les haya gustado el video denle like y comenten qué piensan y díganme ustedes han comprado LPS de internet qué tal sus consejos los han estafado alguna vez voy a hacer literalmente como les dije una serie de cómo yo compro mis LPS de internet y todos los tips que pueden necesitar así que chao quítate yo soy la estrella de este show chicos los amo no olviden que yo soy la estrella mmm yeah que yo soy la estrella y no olviden de